Hola chicos y chicas, hoy vamos a enfrentar a dos, según yo, dos youtubers muy famosos del mundo Mira, por aquí los voy a enseñar más al ratito Bueno, no sé si enseñarlos, pero ya me entienden, ¿no? Uno es un youtuber que tiene muchos traviesos del mundo Ya va a superar los 10 millones de traviesos Sí, estoy hablando de Daniel el travieso La otra es una youtuber bien loca Que le dice a suscriptores, linduras, así, por decirlo Y, este, pues, vamos allá Luces, cámaras y acción La escena de la noche ya comenzó Y suena la canción Hoy seremos la estrella de este show Así que comienza el party Aquí ya está everybody Todos los boys y mis shorty Comienza a mover el party Sabes bien que yo soy la de la receta Pero hoy andamos en la discoteca Tú sabes que yo no te meto la feca Porque hoy andamos con la comi completa Hoy yo quiero bailar Hasta mañana Veo que está saliendo el sol Y aún tengo ganas Que la noche no se acabe DJ, súbele, boom, no pare Porque hoy yo quiero bailar Hasta mañana Quiero bailarlo contigo Laten nuestros corazones Diez millones de razones Tengo pa' darte, tengo pa' darte Quiero bailarlo contigo Laten nuestros corazones Diez millones de razones Tengo pa' darte, tengo pa' darte I'm your boomer, boomer Diez millones en el caption Más cara y más fashion, baby Estoy que multiplico los diez Lo que tengo sé que vale Porque a ellos no les sale No les sale, no les sabe comer Y ahora si esto comenzó Ya quitaron el reggaeton I ruban mi verdadero La gente brinca y salta Sin importar nada La noche no acaba No me digas que no Yeah Hoy yo quiero bailar Veo que está saliendo el sol Y aún tengo ganas Y aún tengo ganas Que la noche no se acabe DJ, súbele, vamos, no pares Porque hoy yo quiero bailar Porque hoy yo quiero bailar Hasta mañana Quiero bailarlo contigo Laten nuestros corazones Diez millones de razones Tengo pa' darte, tengo pa' darte Quiero bailarlo contigo Y aún late en nuestros corazones Diez millones de razones Tengo pa' darte, tengo pa' darte Mamacita Aunque yo tengo más de cincuenta Entro y todos se dan cuenta Que llegó la jefa de la casa Pero estoy para gozar también Yo soy como un billete de cien Todo lo puede, todo lo quiere Nosotras las mujeres Las de los poderes Llegó el cantante de los cantantes Llegó el más interesante El que brilla como diamante De diez millones de quilates Aguántate, chamaco, por ahí voy yo Me dicen que yo soy el más veloz De cuidado que no se te queme el arroz Porque como los travieso No hay dos Hoy yo quiero bailarlo Hasta mañana Veo que está saliendo el sol Y aún tengo ganas Que la noche no se acabe DJ, súbele, vamos, no pares Porque hoy yo quiero bailar Hasta mañana Quiero bailarlo contigo Laten nuestros corazones Diez millones de razones Tengo pa' darte, tengo pa' darte Quiero bailarlo contigo Laten nuestros corazones Diez millones de razones Tengo pa' darte, tengo pa' darte Saca la cerveza que ya llegué Y lo que quiero es pasarla bien, 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 bien Del pasado ya yo me olvidé Y que otro más tomaré Y que siga sonando esta canción Ya yo no estoy pa' ninguna relación Solo estoy pa' mí Solo estoy pa' mí Puesta pa' seguir No me tires Yo te quiero a ti Hoy yo quiero bailarlo Hasta mañana Veo que está saliendo el sol Y aún tengo ganas Que la noche no se acabe DJ, súbele, vamos, no pares Porque hoy yo quiero bailarlo Hasta mañana Quiero bailarlo contigo Laten nuestros corazones Diez millones de razones Tengo pa' darte, tengo pa' darte Quiero bailarlo contigo Laten nuestros corazones Diez millones de razones Tengo pa' darte, tengo pa' darte Recuerdo celebrando mi primer millón Sus buenos comentarios en mi corazón Bendiciones que agradezco tanto a mi Dios Hoy Hola linduras Estoy muy contenta de tenerlos aquí de nuevo Bueno pues, les cuento Tenemos la placa de cien mil Tenemos la placa de un millón Y ahora vamos por Más, más, más Cada día sumamos más Ya somos diez millones De linduras Y más, más, más Cada día sumamos más Ya somos diez millones Tenemos que festejar Fue en el dos mil dieciséis Diciembre mi favorito mes Mi cumple celebre Mi cumple celebre Y en YouTube inicié Y ahora mira Somos una gran familia Yo no creía Lo que veía Los suscriptores Crecían, crecían más Me preguntar Me preguntar Me preguntan cómo lo logré Contexto que con amor Todo puede ser Nunca dejes que tus miedos Te logren vencer Tú vas a poder Más, más, más Cada día sumamos más Ya somos diez millones De linduras Y más, más, más Y más, más, más Cada día sumamos más Ya somos diez millones Tenemos que festejar Vamos todos a festejar Diez millones vamos por más Siempre mi familia serán Gritemos todos linduras Más, más, más Cada día sumamos más Ya somos diez millones De linduras Y más, más, más Cada día sumamos más Ya somos diez millones Tenemos que festejar Ay, linduras Juntos hemos logrado Tanto en tan poco tiempo ¿Y saben qué es lo mejor? Que esto apenas Es el comienzo Recuerdo celebrando Mi primer millón Sus buenos comentarios En mi corazón Bendiciones que agradezco Tanto a mi Dios Oh, hoy Bueno chicos Antes de finalizar el video Los quería invitar a que Se suscriban A mi canal A mi canal de YouTube Eso me ayudaría bastante A seguir subiendo Mis videos Y pues nada Chicos Eso es todo Bye Nos vemos en el siguiente video